Un gran secreto esconde la tristeza De la mujer más bella que el cielo dio Pero de un soplo se esfumó su alegría Y la injusticia la alejó de quien la amó El dolor de que ella se le quedó Entre rabia y rencor su venganza encontró Con su belleza a todos usó para vengar Su amor, el que por siempre perdió Bella, la llaman al pasar Escriba su mirar, sonríe al caminar Bella, su boca tan sensual Mujer monumental, los enojes en velar Bella, la llaman al pasar